Durante el encuentro virtual titulado la educación presencial un compromiso de todos liderado por la Procuraduría General de la Nación la subdirectora de regiones y directora encargada de la Federación Nacional de Departamentos Carolina Franco pidió fortalecer las estrategias para el retorno a las clases presenciales en zonas rurales permitiendo que los departamentos reciban orientación para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos vigentes de los niños niñas y adolescentes durante la puesta en marcha de la reactivación social y económica en las regiones. El equipo técnico de la Subdirección de Fortalecimiento Territorial de la FND se reunió con el gobernador de Vaupés, Elías Serpérez, y su equipo de trabajo para revisar la evolución y el estado de los proyectos de desarrollo para la región a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías. En esta reunión se revisaron las alternativas que se tienen para garantizar la ejecución de proyectos de alto impacto en la región, teniendo como prioridad proyectos de conectividad e infraestructura vial. El equipo de la FND, liderado por el Subdirector de Gestión Humana, Hubert Ariza, junto con el Ministerio del Interior, el Centro de Memoria Histórica y el Departamento Nacional de Planeación, continúa con el trabajo por el cumplimiento de la política pública de víctimas en una capacitación a las gobernaciones para garantizar la restitución de derechos en los territorios. El Subdirector de Fortalecimiento Territorial de la FND, Héctor Fabio Velasco, el ministro de Justicia Wilson Ruiz y la directora del ICBF, Lina Arbeláez, participaron en la sesión ordinaria del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, con el propósito de aterrizar en los territorios políticas públicas en defensa y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, durante este encuentro que se realizó en Bogotá, destacando la necesidad de fortalecer la capacidad de las regiones para garantizar un proceso penal pedagógico. La Federación Nacional de Departamentos, junto con su programa FND Social, ha realizado un trabajo de manera conjunta con la cadena de cine Cinemark para llevar a departamentos como Cauca, Nariño, Rizaral, La Santander y Quindío dotaciones de sillas de teatro de aquellas salas que fueron cerradas por causa de la pandemia. Este donativo actualmente cuenta con la instalación de 2.000 sillas que han sido entregadas en estas regiones del país.